¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé. Fue tan desafortunado, tan innecesario. Catalia perdió un hijo y yo igual. Estamos a mano. Y si Catalia acepta, estoy dispuesto a permitir que todo continúe como antes. Me agradecemos a don Corleone que nos haya convocado. Todos lo conocemos como hombre de palabra. Un hombre modesto siempre atiende razones. Sí, don Barcini. Es muy modesto. Tenía a todos los jueces y políticos a su servicio. Y se rehusaba a compartirlos. Cuando me he rehusado a hacer un servicio. Todos aquí me conocen. Cuando no he querido apoyar, excepto una vez. ¿Y por qué? Porque el negocio de las drogas no es bueno. Creo que nos destruirá en el futuro. No es algo como las apuestas o... Helicor o las mujeres. Lo cual mucha gente busca hoy en día. Y está prohibido para ellas por el peso de la iglesia. Aún el departamento de policía que nos ha ayudado en el pasado con las apuestas y otras cosas... ...se rehusará a ayudarnos cuando se trate de narcóticos. Yo pensé eso. Antes. Y lo pienso ahora. Los tiempos cambian. No es igual que hace años. Que hacíamos lo que queríamos. Un rechazo no es actitud de un amigo. Si don Corleone tiene a todos sus jueces y los políticos de Nueva York... ...entonces debe compartirlos con nosotros. Permitirnos sacar agua del pozo. Claro que puede presentar una cuenta por tal servicio. Después de todo... ...no somos comunistas. Yo tampoco apoyo las drogas. Durante años pagué más a mi gente para que no entraran en ese negocio. Y alguien se presenta y dice... ...yo tengo polvo. Si aportas tres o cuatro mil dólares de inversión... ...podemos ganar cincuenta mil al distribuirlo. Y ellos acceden. Quiero controlarlo como negocio. Para que sea respetable. No lo quiero en las escuelas. Que no se venda a los niños. Es una infamia. En mi ciudad se limitará el tráfico a las personas de color. Son animales. Pueden perder su alma. Esperaba que al venir aquí... ...llegaría un acuerdo. Y como persona razonable... ...estoy dispuesto a hacer lo que sea... ...para encontrar una solución pacífica. Estamos de acuerdo. El tráfico de drogas será permitido... ...pero controlado. Y don Corleone nos dará protección en el este... ...y se hará la paz. Sí, pero debo tener la garantía de don Corleone. Al pasar el tiempo... ...quizás su posición se fortalezca... ...e intente alguna vendeta personal. Somos hombres honorables. No tenemos que dar garantías. No somos abogados. Tú hablas de venganza. La venganza revivirá a tu hijo... ...o al mío, tal vez. Renuncio a la venganza de mi hijo. Pero tengo motivos egoístas. Mi hijo menor... ...fue forzado a dejar el país. Debido al asunto de Solotzo. Correcto. Debo hacer arreglos... ...para que pueda volver aquí a salvo... ...y limpio de esos cargos falsos. Pero soy un hombre supersticioso. Y si algún lamentable accidente llegara a pasar... ...si por casualidad recibiera un tiro en la cabeza... ...o si acaso se quita la vida en su celda... ...o si fuera alcanzado por un rayo... ...entonces varias personas presentes serán culpadas. Y eso no lo podría perdonar. Pero, aparte de eso... ...les puedo decir que juro... ...por el alma de mis nietos... ...que no seré yo quien viole la paz que se pudo lograr hoy. Suscríbete al canal... Gracias por ver el video.